Tú, te fuiste de mí Tú, me fuiste de sufrir Tú, que hará todo mi amor Tú, me pides perdón Ahora, vete, alejate Sufre, llora, olvídame Sé que hasta mis sueños te veré Sé que nunca más te olvidaré Yo no sé Lo que pasó Todo en mí Ya se acabó Sé que hasta mis sueños te veré Sé que nunca más te olvidaré Sé que hasta mis sueños te veré Sé que hasta mis sueños te veré Sé que hasta mis sueños te veré Tú, que has roto mi amor Tú, me pides perdón Ahora no se aprendes a sufrir Ahora no se aprendes a sufrir Ahora no se aprendes a sufrir Sé que hasta mis sueños te veré Sé que hasta mis sueños te veré Sé que hasta mis sueños te veré